Un año más, la obra social La Caixa, en colaboración con la Diputación de Burgos, pone en marcha la campaña Ningún Niño Sin Juguetes destinada a menores de familias en situación de vulnerabilidad social. En esta ocasión serán 321 los niños que hasta 11 años de la provincia recibirán un juguete por Navidad. Los voluntarios de La Caixa han sido los encargados de seleccionar, comprar y entregar estos regalos, mientras que los 18 centros de acción social de la provincia han sido determinantes para identificar a las familias que precisan esta ayuda en Navidad. El presidente de la Diputación Provincial, César Rico, ha destacado la importancia de esta iniciativa, así como la de preservar y garantizar el principio de igualdad entre las personas, garantizando una Navidad feliz a todos los menores de la provincia. Para la Diputación Provincial es muy interesante que un principio como es el de igualdad, que es el que todos los niños puedan disfrutar de las mismas condiciones a lo largo de las Navidades, pues es una magnífica noticia que hacéis posible gracias a vuestro trabajo y a la continuidad de estos actos. Es verdad que como Diputación participamos a través de los profesionales de los centros de acción social, que conocen el territorio, que conocen a las personas que están posiblemente en riesgo de exclusión social y no pueden tener un detalle en estas fechas de Navidad de Reyes y gracias a la Caixa y gracias a los voluntarios de la Fundación van a poder disfrutar como los demás y por eso recalco el principio de igualdad de todos los niños. El propósito de esta campaña, que alcanza en 2017 su séptimo año, es la inclusión social de aquellos niños que junto a sus familias se encuentran en una situación de vulnerabilidad. Y es que los voluntarios de la Caixa defienden la idea de que todo niño debe tener la posibilidad de recibir un regalo y disfrutar con sus familias de estas fechas. Los regalos han sido escogidos por su valor lúdico educativo y en función de sexo y edad. A lo largo de estos siete años de campaña, esta iniciativa ha alcanzado a 4.000 niños burgaleses.